¡Noctar, camaradas! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos en Toldagorn y, sin más, vamos a darle cañita. Ok, por si no os acordáis, en mi serie de Road to 120, con el de K, que en verdad ya sabéis que son las misiones principales de Kultiras y todo eso, al llegar aquí, Lady Valiente, o sea, vamos, la madre de Hyna, nos tiró a la prisión y escapamos justo por ahí. Si tienes algunos joder grumen, menudo spoiler. A ver, no es spoiler, o sea, lo vais a ver en la mazmorra, los propios diálogos lo acaban de decir ahora, en fin, que spoiler ninguno. Y ahora nos tenemos que enfrentar a ese bicho que nos salió, o sea, la reina de las arenas. Ese bicho que nos salió cuando estábamos con Flynn y todo eso, que huimos de él, pues ahora lo vamos a matar. Y ya está. Podéis ir por este lado y así no peleáis contra todos esos tontos que hay por ahí. Y ya está. El lore ya lo habéis tenido de delante y, si no os habéis dado cuenta, pues tiráis para atrás del vídeo y lo pausáis. No hay que pisar estas trampas de arena, que de hecho hay que limpiarlas porque salen los mosquitos estos que molestan. Molestan porque tampoco... Tampoco es que hagan mucho más, la verdad. Hay que tener cuidado sobre todo de que no... De no atraer a muchos tontos. ¿Lo veis? O sea, estos no hacen nada, pero fijaos. Si te van metiendo dentro de los agujeritos estos y de todo, te van jodiendo. Y al final son muchos. Y no dejan castear al healer y esas cosas. Así que si os limpiáis mejor. Pero vamos, recordemos que estamos en el heroico. Tampoco... Tampoco hay mucho más que comentar. Estamos en el heroico y ya está. Tampoco... No hay mucho más. Se mete por debajo. Y en teoría, pues la animación te tendría que perseguir y todo el rollo, pero... La gente ya se queda quieta. Para que salga cuanto antes y todo eso. Y ala. Reina de las arenas fuera. Buscamos un cinturón a todo esto. A ver si sale algún cinturón así. Es buen sencillo. Por la que el sobrestante no tenía demasiadas patrillas en este lado de la isla. Buen trabajo. Tuvisteis que arrastraros por ahí para escapar. No os pongáis en la dirección del viento. Sí, ¿no? Ahora está potando. Ya se nos ha ido un DPS. No sé qué es lo que pasa, pero... La gente se está yendo mucho de las mazmorras y tal. ¿Por dónde era? Sí, sí, era por aquí. Era por aquí. ¿Y estos? Uh, pues... No son élites, pero pegan. Ahí estamos. En fin, con un DPS menos... Tampoco pasa nada. Tardaremos un poquito más. Pero ya os digo, no es algo preocupante. Antes se me ha ido el healer. Y he estado... Buah, como 10 minutos esperando a que viniera el otro healer. Bueno, no pasa nada. Son cosas que a veces pasan y no hay que darle muchas vueltas más. Como podéis observar, aquí está el túnel, que es por lo que os estaba diciendo yo. Por donde nos escapamos con Flynn. ¿Por qué no has inundado los niveles inferiores? Por ahogar a estas ratas. Mis disculpas, ley de gobernante. Confío en que mis hombres restaurarán el orden pronto. Espero que así sea. O la primera tarea de tu sustituto será ver cómo te ahogas con el resto de esa escoria. Priscila Gobernalle, pues como ya sabéis, es la que traicionó a Catherine Valiente. Vamos, la madre de Hyne y todo eso. Que recuerdo que lo vimos en la serie de las misiones principales de Kultiras. Y ahora vamos a por ella. Sería como la continuación de eso, ¿sabéis? Es la continuación. Exactamente, sí. O sea, estaba pensando si lo había explicado bien, pero sí, sí. Está bien. La parte esta en la que hace reventar la lacerita, se tira al mar y huye. Pues aquí está su guarida. Vamos, aquí es donde ha llegado. Y ya está. Ah, por aquí no es, ¿eh, compañeros? No nos tenemos que meter más para adentro. Exacto. Habrá unas escaleras, porque siempre hay escaleras. Lo raro sería que hubieran ascensores, por ejemplo. Lanzar roca. Desde luego que sí, ¿sabes? Yo no os voy a mentir. Aunque esté trabajando aquí, yo veo a cinco... Bueno, sí, somos cinco ya. Veo a cinco en plan con armas, espadas, arcos, martillos, no sé qué. Yo me piro. Yo tal cual, digo. Yo no cobro suficiente para esto y me piro tal cual. Esperemos un poquito porque los tanques de normal cogen todo lo que hay por aquí. Y después ya hay que meter daño. Parece que se queda aquí. Es que escucháis este sonido. ¡Uf! Es que me encanta, os lo juro. Me encanta. Por cierto, 8k de daño. Eh, no está mal. No, 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 que no grite. Perfecto. Continuamos subiendo para arriba. Por cierto, ¿esa raza cuál es? Los zorros estos. Venga, chicos, derribad de esas puertas. Cuando le echemos el guante a los rehenes del sobreestante, nos haremos asquerosamente ricos. ¿Quién ha puesto este pedazo de escudo? ¿Quién es el que está poniendo el escudo, tío? Habría que hacer focus a ese, al que ha puesto los escudos en área, un par de veces. Lo que pasa es que no sé quién es. Bueno, ya estamos en el piso del primer boss, ¿no? Sí, aquí lo tenéis. Jess Holies. Aquí es donde estábamos nosotros, que es donde están todos los prisioneros. Un dato importante, así, más o menos, es pues que procuréis no tirar muchas áreas, porque... Mmm... Pillaréis también... A estos. A los prisioneros. Que os da un poco igual matarlos que no. Lo digo más que nada para que no perdáis tiempo. Y only shit. Voy a hacerle focus a esta. A un toque. ¡Hom! Si van a poner el escudo... ¡Uf! ¿Qué os digo? No sé cuál es. Uy, están persiguiendo a esta. Vale. Voy a acercarme al tanque, a ver si me quita. Pues parece que no me lo quita. Pero es que claro, si finjo muerte, va por la healer. Vale, ahora se ha dado cuenta. Creo que es este. Tiene que ser este, el orador. Ahora lo sabremos. Si se les va el escudo. Sí, mira. Cúpula de agua. Son los oradores. Que parece que hay dos. Sí, mira, ¿ves? Hay dos oradores. De acuerdo, gente. Pues focus a los oradores. Cuanto lleguéis a esta parte... Porque si no, os meten escudos y ya habéis visto que dan mucho por culo. ¡Hala! Segundo boss. Carne fresca. Os voy a clavar este chafarote entre las costillas. Ahora va liberando a todos los prisioneros. Y sin más, tenemos que limpiar los prisioneros antes. Que se puede hacer en dos partes, si os recuerdo mal. ¡En pie, hermanito! Esta gente no se va a matar sola. Pero me iban a dar la condicional. ¡Nunca volveré a esa celda! ¡Nunca! Y se escapa. Vale. Pues... Nota mental. El hermano... El hermano de este, de Jess, se escapa al final. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡No! Y no nos ha looteado nada. Ya os digo, lo mejor. La cintura. Nos vendría genial una cintura nueva. O una capa. Parece que lo tenéis todo bajo control. Terminaremos de asegurar los niveles inferiores mientras os abréis paso hasta el sobrestando. O hombro también. Que son tantas cosas. Pero en verdad son esas. Son esas tres cositas. Nos vendría genial que nos tocaran. El prisionero está pesado, ¿eh? Me cago en todo. ¡Qué pesado eres, hijo! De verdad. Vete pa' tu casa ya. Creo que ya es el último boss, ¿no? Capitana Cabello Valiri. Ah, pues no, no es el último. Yo he pensado que sí, ¿no? Que desde luego limpiamos aquí... ¡Fua! Cosa mala. De generales, de oficiales. Lady Gobernalle. O Priscila, como queráis llamarla. Desde luego... Va a tener que renovar plantilla porque... Si hay peña ahí, ¿no? No. No. O Priscila, como queráis llamarla. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado con el fuego. Te hablo a ti, lanzallamas. Si esta munición de acerita explota, volaremos en mil pedazos. Y aquí estamos, gente. Capitana, caballero, vali... Ya estamos aquí, gente. Capitana, caballero, vali... Ya habéis visto el lore, así que vamos a reventarla. Let's go. No sé muy bien este boss cómo funciona, la verdad, pero se ven ahí las áreas. Ah, vale, hay que sacar los barriles de ahí para que no explot... Vale. Les va a explotar ese barril ahora. Nos tendríamos que quitar del área... Y continuar. Y si me escapo tiempo, sí. ¡Vos reduciré a cenizas! ¡Vos reduciré a cenizas! ¡Quiero que esas llamas ardan más! Bueno, no nos ha tocado un cinturón, pero... Bueno, no está mal, supongo. ¡Vos reduciré a cenizas! ¡Vos reduciré a cenizas! ¡Vos reduciré a cenizas! Y ya estamos delante del último boss. Sobre estante Corpus. Así que ahí tenéis el lore, quien echarle un vistazo adelante y nosotros vamos a darle cañita. Uy, no lo veo. Va a ir Es un detalle que volváis Para vuestra ejecución Estaba deseando Probar esto con objetivos Caeréis en el fuego cruzado Corre cuanto quieras Nunca falles Caeréis en el fuego cruzado Corre cuanto quieras Nunca falles Te sentencio La muerte estaba deseando Probar esto con objetivos Se la ha cargado de un tiro Caeréis en el fuego cruzado Buen disparo Madre mía Pues nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Seguramente voy a meter Alguna cámara rápida Que otra Ahora que la prisión Está bajo control Y tenemos las llaves Podemos empezar A poner la cerita Buen recaudo Y liberar a los rehenes Trabajas bien Para haberte escapado De la cárcel Gracias Y eso es todo Vale Sí Ya estaría Pues nada gente Eso Espero que os haya gustado Meteré alguna cámara rápida Porque había muchos Pools en esta mazmorra Para que no sea tan Para que no vayamos Tan lentos Más que nada Que ya os digo No os perdéis Absolutamente nada Los pools De bichos Demasiado os cansáis De matarlos Y nos vemos pronto Con más Chao Chao